Pero me lo cambian por jarro, mami a mi no me de tu jarro, que a mi no me gusta ese jarro Yo ando buscando un mujerón con el saco, mírame en la calle coño estoy que doy aco Toño estón con un cuero con pelo en los subacos, mujerón con el saco con pelo en los subacos A mi me dijeron que va a encontrar a la princesa Azulay que besa mucho maco Pero yo siempre doy moca con los macos porque cuando me saca la lengua me da aco Y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco, mami a mi no me de tu maco, que a mi no me gusta ese maco Oye, y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco, mami a mi no me de tu maco, que a mi no me gusta ese maco Oye, y di que yo soy un pin y la tupa se llevó hasta mi bling bling Toda esa vaina fue atento a su fujina, mami se me ocurre hacerse swing Un maco, jarro con un fondo sin fin, le queda hula hula mi bing bing Echa pa' allá, no te quiero ni un chin, cuero viejo y sucio de los que pelean en ring Estamos claros que te gusta el pleito y lo lío, que te gusta tu marido que siempre te amanecio Anda en la calle con el jarro pa' tío, fúmate, trae, no cannabis, no el pa'l frío Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito que no sea pen pen, contigo me pongo chivo con chen chen Que diga cua cua cuando ten el content, en la cárcel la suegra le quitó el sotén Dame un beso, terminamo en seso, dime si como el chavo Eso, 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 no me pegue a mi, ni un muchacho de eso Ni mi nene, ni macaco, borra con eso Por una de saca, también una vieja, Sara, mi banana tápara Dame tu guanabana, pa' ensuciar la sábana Yo te voy a desnudar, voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Por una de saca, también una vieja, Sara, mi banana tápara Dame tu guanabana, pa' ensuciar la sábana Yo te voy a desnudar, voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito, no quiero maco Maco, no quiero, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco El bombo, loco por lo maco, en el doblo, loco por lo maco, en el replow Loco por lo maco, loco por lo maco, que ya no saben Loco por lo maco, la palabra, loco por lo maco, que era mío Loco por lo maco, loco por lo maco, loco por lo maco Loco por lo maco, loco por lo maco, loco por lo maco Oye, si tú tienes ropa sucia, tráela, que nosotros la lavamos también, ¿vió? Bom, bom, perdón, shit, yeah